hola chicos qué tal mi nombre es jeza 1989 y hoy os traigo el evento de la traga chapas el de prueba suerte en este caso ya hemos ido a recolectar las chapas vale a lo largo de los días vale hemos ido al búnker bravo a la granja al búnker alfa al laboratorio a la comisaría con las tarjetas hemos ido también a los envíos aéreos a veces te dan te dan chapitas en el pase de temporada también tenéis chapas para el que compre el pase de temporada y bueno como podéis ver yo ya le he dejado que en automático vale le he puesto el más bajo vale se puedes poner entre gastar 10 chapas o gastar 50 chapas de cada tirada yo siempre lo pongo en el del 10 para que el juego pueda hacerse más largo vale y como podéis ver también tenéis la posibilidad de que esto que un ya spot en este ya spot os puede tocar armas de fuego ya sea mil cor ya sea scar ya sea pintores te puede tocar a cero te puede tocar placa de aluminio te puede tocar traje que las partes de traje que la no todo el completo te puede tocar también a veces fibra vale o sea te puede tocar varias cosas ahí lo vais viendo y lo único que tenéis que hacer es pues ya está lo que veis dejarlo en automático y él va recolectando los tres por los que os hacen falta yo no suelo terminar nunca el evento el completo porque lo veo mucho mucho gasto de chapas vale para las pocas que se pueden ir reuniendo a lo largo de los días no pero sí que suelo llegar como mínimo hasta los planos vale porque bueno me faltan pocos planos me faltan más que los morados entonces no es que me toque ninguno pero pues siempre intentamos que nos toque algo decente y como podéis ver todo lo que va ganando se va dejando en él en el cofrecito que tenéis aquí al lado vale y ahí se va recolectando todo os aconsejo que si empezáis a obtener mucho y lo vas dejando todo ahí lo echéis de vez en cuando un ojo porque si llega a su capacidad y os tocan premios no se quedan guardados de acuerdo entonces aquí os dejo el vídeo espero que os guste que os sirva y bueno nos vemos en el próximo directo que será el lunes en tweets a las 9 de la noche pues con los eventos que haya para el lunes chicos y bueno seguir haciendo la caja de suministros chicos que ya sabéis que la caja de suministros os da bastante cositas para para seguir adelantando en el juego no besitos a todos chao chao chicos suscribíos